Desde la década del 80 del pasado siglo que comenzó la recuperación de la liga de béisbol en el sector azucarero por iniciativa de Fidel con la intención de continuar propiciando una recreación sana a los trabajadores del sector con una rica historia de antaño. En 2023 la 41ª edición cumple con sus expectativas en Cienfuegos desde la fase a nivel de base hasta la final de la Zonal 2 donde concursan las provincias de Santa Espíritu, Villa Clara, Cienfuegos y Matanza. Ha sido toda una fiesta deportiva para los atletas y sus seguidores que en el mayor porciento son trabajadores azucareros. En tal sentido el comisionado nacional de la liga azucarera dio sus consideraciones. Nosotros llenando los estadios en los bateyes nos sentimos satisfechos. Ese es el trabajo nuestro de que los bateyes se sientan bien y a la vez en un poblado como este que casi todos los trabajadores pertenecen al 14 de julio. Aquí en Abreo y en Rodo. Estos dos municipios tributan caña y la mayoría de sus trabajadores trabajan en el 14 de julio que tienen el sentido de pertenencia muy alto. Además de la pasión con que se juega en la liga más dulce del país en 2023, también se han dado sorpresas como la de la novena de la empresa azucarera Jesús Ravid de Matanzas que por primera vez llegó hasta la fase interprovincial. O la de Urbano Noris de Holguín que después de 15 años vuelve a estar en semifinales. Y la más reciente, la de la novena de la empresa azucarera Héctor Molina de Matanzas que debuta en fase de semifinales cuando las condiciones lo permitan ante el elenco de la empresa azucarera 14 de julio. La final debe ser en noviembre el campeón de la zona occidental o el campeón de la zona oriental. Además de todas estas pinceladas de la liga azucarera, se suma que un alto número de atletas participantes en esta liga luego forman parte de la plantilla de los equipos de sus provincias a la serie nacional. Lo cual constituye una cantera de atletas que no se debe subestimar para nuestro deporte nacional en un sector con tanto arraigo en la práctica de esta disciplina en la historia de nuestro país. Deportivo Primitivo González, Notisur.